Esta noche para ti. Claro que sí, dice, ese huepa, en el hospital nacimos, en la escuela nos conocimos. Esos ayayines y toda la bandota, sí señor, para esa princesita, ese es Asati. Hijo, ese de 24. Y toda la bandota, sí señor, siempre lo quisiera. ¡Huepa, huepa! ¡Ándele, ándele, ándele! Ahorita te lo llevo completito, compadre. Y dice, para la famosa, ese Merri, ese Kitty. Venga, ay, acóyame de Pexy, señor, siempre con sonido, mi niño. Suave, que suave, que suave, que suave. Un punto, suave, sabroso. Májico, mucho texto, mi niño. El cielo cayó, un helano, con un chiquete rosa en su mano. Dice, Mary Vega, tú sabes cuánto te quiero y cuánto te amo. ¡Ándele! Y dice, sí señor, da igual, da igual cerveza, que cubeta, beber alcohol, no es malo, pero es agua, que si no la bebes, te mata. Mis benditos y malditos patrulleros, con la cumbia del Huepa, que se rasca bonitos, mi señor. ¡Pura cumbia matona! ¡Pura cumbia matona! Claro que sí, dice, nacimos para vivir, vivimos para soñar, nuestro destino es morir, nuestra misión es amar, pero mientras que eso pase a nuestros padrinos, vamos a puñear. Kids Forever, el sonido Mr. Coco, siempre, vamos a rimbar, dice. Suave, que suave, que suave, que suave. ¡Ándele, ándele, ándele! Oye, Lucky Star, qué bonito te luces, hoy esta noche, con todas tus luces, tus señales, y toda tu planta, sí señor, toda tu bandota, hasta el palmar del bravo Puebla. Claro que sí, dice, no copiamos saludos, porque nosotros tenemos imaginación. Y por eso, en esta noche, con el número uno, nos venimos a reportar, sí señor, organiza el choque forever, dice. Y fan dos de la, claro que sí, hoy, y en cualquier lugar, dice, sí señor. ¡Ea! 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 Claro que sí, dice, esta noche, eso es tus ahijados, toda la bandota, esa bomba y manía, sí señor, te saluda, gracias, y esta noche, los internacionales mosquitos, y el popa, amigo, te apoyan, eso. Claro que sí, dice, ese famosísimo Danielón, eso, ese Danielón, ese chuta, ese Lalo, esa burra, ese Juana, ese Fantoche, ese Tello, ese Chao, y todos los que faltaron, sí señor, suave, suave, suave. Claro que sí, dice, chuchito, solo te deseamos dos cosas, todo y nada, o todo lo que te hagas, hace feliz, dice, y nada que te haga, nada que te haga llorar, es lo que dice, te venimos a apoyar esta noche, libres, desde Libres Puebla. ¡Jeana, jeana, jeana, jeana! ¡Jeana, jeana, jeana! Claro que sí, toda la banda del crucero Chiro Bosque, ese bo Beto Raúl, ese perra siempre, siempre con el mundo. Todo, todo el polvo grifo y el chaparro De las primeras, sí señor, dice Pura cumbia matona Andale mi niño Dices, tienes dinero y riqueza Que no presumo más que tener a mi princesa, dice Esa Diana López Mi parte dice Saúl Vega Mi señor Aquí, con la rolita de Éxtasis de Amor Suave, 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 suave Claro que sí dice, con la cumbia de la verdolaga Claro que sí dice, en el cielo estrella, en la tierra mujeres bellas Sintali, eres una de ellas Lo dice ese famoso Eman Luque, sí señor Con mucho, mucho, mucho amor, dice Vámonos despacito, mi niño Y dice, porque no somos cualquier organización Somos el barrio sin comparación Ese barrio despreciado Lo llevamos escrito En la mente Y en el corazón, sí señor 100% Luque Hey, 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 hey